en una operación conjunta de las Policía Nacional junto con las policías de Alemania y Polonia. Detenido en Lérida un ciudadano polaco sobre el que pesaba una OED dictada por Alemania por un delito de asesinato. El arresto se ha realizado gracias al canal de cooperación policial internacional que a nivel europeo brinda la red MFAST, European Network of Fugitive Active Search Teams, del que la Policía Nacional es socio fundador y punto único de contacto. El fugitivo y un cómplice, siguiendo un plan preconcebido, torturaron brutalmente a la víctima, a la que causaron graves lesiones en los pulmones, el desgarro del hígado y el bazo que produjeron su muerte. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con las policías de Alemania y Polonia, han detenido en Lérida a un ciudadano polaco sobre el que pesaba una OED dictada por Alemania por un delito de asesinato. El arresto se ha realizado gracias al canal de cooperación policial internacional que a nivel europeo brinda la red MFAST, European Network of Fugitive Active Search Teams Red Europea de equipos de búsqueda activa de fugitivos, del que la Policía Nacional es socio fundador y punto único de contacto. Mediante esta plataforma se lleva a cabo el intercambio de información operativa relativa a casos de especial relevancia para los cuerpos policiales de los países integrantes.